Y por allí no hay salida. ¿Cuánto peso tenemos? Vamos ya casi a tope. No hay salida. Esto ya se me va a tomar por culo todo. No voy a pillar nada más. No voy a pillar nada más. ¿Por ejemplo? Pero... Eso, esperemos. Vamos a ver. 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 Sin morder. ¿Serpientes gigantes? Las prefiero, en verdad. Tengo aracnofobia, no... ¿Cómo se llama la fobia a las serpientes? ¿Cómo se llama la fobia a las serpientes? ¿No? A mí ni me hables. ¿Modo de supervivencia? ¿Modo de supervivencia? No. No. ¡Hola! Ah, no. Sí, es cierto. Todo está bien. Parece que esta vez se ha ido para no volver. Pero no creo que tengamos que quedarnos para comprobarlo. No será lo propio. Mi tío es el rero de allí. Estoy seguro de que te ayudará. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda hoy no habría sobrevivido. Vale, vamos a activar una cosa. Mi enfermedad por recoger florecitas va a volver. Del ladrón, del mago, del guerrero. No, no, no. No, no, no. Sí. Es una mina. Perdón Vale, bueno Ya tenemos un sitio donde ir ¡Oh, cerrete! El lobo tenía... Bueno, claro, piel de robo Todo esto lo voy a ir pillando ya Porque... Más o menos sé lo que voy a hacer ya Así que contra antes Suba según qué cosas Hola Es un amigo Me prometió que podrías ayudar Me alegrará ayudar a un amigo de Hadware Pero no has contestado a mi pregunta ¿Cómo es que le conoces? Un dragón atacó Helgen Y lo destruyó Hadvan y yo Escapamos juntos ¿Qué? ¿Un dragón? ¿En Helgen? Eso explica lo que vi antes Volando valle abajo desde el sur Esperaba equivocarme Sobre lo que pensaba que era Era un dragón Era un dragón Hadvan te dirá lo mismo Un dragón ¿A quién es Kairi? ¿A dónde vamos a ir a parar? Primero la guerra Ahora dragones Se dice que las desgracias nunca vienen solas El Jarl Necesita saber si hay un dragón suelto Cauce boscoso está indefenso Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca Para que envíe tantos soldados como pueda Si haces eso por mí Estaré en deuda contigo ¿Tienes provisiones para mí? Como he dicho Me alegrará ayudar como pueda Coge lo que necesites Dentro de lo razonable Coge lo que necesites Dentro de lo razonable ¿Cómo puedo llegar a Carrera Blanca? Cruza el río y luego dirígete al norte La verás justo tras pasar las cataratas Cuando llegues a Carrera Blanca Sigue su modo Al llegar a la cima de la colina Estarás en Cuenca del Dragón El Palacio del Jarl ¿Qué puedes contarme sobre el Jarl? ¿El Jarl Valgruf? Sí Gobierna la comarca de Carrera Blanca Un buen hombre Quizá demasiado cauto Pero corren tiempos peligrosos Hasta ahora se las ha arreglado Para no participar en la ceja Aunque me temo que eso no puede durar No creo que ni Ulfric ni Elisir le gusten mucho ¿Quién puede culparlo? Pero no me cabe duda de que al final demostrará ser leal al Imperio No es un traidor Entonces apoyas al Imperio Claro Skyrim siempre ha sido parte del Imperio Eso no quiere decir que apoye todo lo que ha hecho últimamente Pero los nórdicos nunca han sido amigos en la prosperidad Un poco menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Noционo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, he olvidado que has llegado hace poco a esta guerra. Debería decir la Yard Lensi, aunque solo porque estaba casada con el Yard Lentori cuando a éste lo asesinaron. Ulfric asesinó a Thoth. Entró en su palacio de la guerra y lo mató. Si uno se cree las historias, acabó con él a gritos. Eso es lo que dio comienzo a toda esta guerra. El Imperio no podía ignorarlo. Una vez que los Yard comenzaron a matarse los unos a los otros, habíamos vuelto a los viejos y malos tiempos. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Yard Lensi, que no se hagan. La familia de Gerdur se asentó allí hace unas generaciones para trabajar como leñifares. Ella y Hoth dirigen el aserradero. Yo me gano la vida honradamente afilando hachas y arreglando la aserrería. ¿Puedo usar tu fragua? No veo por qué no. Siempre que tengas la destreza necesaria. La piedra de afilar te permitirá mejorar tus armas. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. La gente anda revuelta por eso de permitir a los malditos Thalmor ir por ahí arrestando a la gente solo por adorar a Thalos. ¿Pero parecía la pena destrozar Skyrim y quizá destruir el imperio con ello? No. Al final Ulfric tendrá que responder por muchas cosas. Los nórdicos siempre han apoyado al imperio y el imperio siempre ha sido bueno para Skyrim. ¿Por qué permiten a los Thalmor arrestar a la gente por adorar a Thalos? Recuerda que es a causa del tratado que puso fin a la gran guerra cuando los Thalmor obligaron al emperador a que prohibiese el culto a Thalos. Cuando era niño no le prestábamos demasiada atención. Todo el mundo seguía teniendo su pequeño santuario a Thalos. Pero entonces, Ulfric y sus hijos de Skyrim comenzaron a hacer campaña en contra. Y el emperador no tuvo más remedio que tomar medidas enérgicas. Llevarse a rastras a la gente en medio de la noche, en mi opinión, es una de las principales causas de esta guerra. Me gustaría ponerle armadura a mi caballo. No tengo caballo, así que... Hasta la próxima. ¡Oh! ¡Tío, Alba! ¡Hola! ¡Alba! Gracias a Thalos. Esa amistad tuya me contó. No, pero aquí tienes tu daga. No está mal, pero está un tanto Roma. ¿Qué te parece si la afinas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí. Ahora, dragones, por favor, la residencia. Todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer. No, pero mejor a tus armas, a todos tú. Vaya que estoy, mejoro también un poco la espada, ¿no? Total. Va a ser mi arma, hasta el nuevo aviso. Sigrid, tenemos visita. Que los dioses te guarden en tus batallas. Esto tiene buena pinta. Si inviertes horas preparando tu acero, te servirá fielmente cuando lo necesites. ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Buenos días. Estábamos tan preocupados por ti. Venga, debéis tener hambre. Sentaos y os traeré algo de comer. Bueno, chicos. ¿Destruyeron Helgen? ¿Cómo te escapaste? No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asignaron a la guardia del general Turr. Nos habíamos detenido en Helgen cuando nos atacó un... Dragón. Cuando esa amistad tuya me lo dijo, al principio yo tampoco me lo creí. Por la gracia de Mara, un dragón en Helgen. Cielos, podría venir aquí en cualquier momento. Ha pasado por arriba, de hecho. No hay mucho más que contar. Ese dragón pasó volando y destruyó todo el lugar. Se desató el caos. No sé si alguien más salió con vida. Dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente. Necesito volver a Soledad y contarles lo que ha sucedido. Bueno, pensé que podrías ayudarnos. Comidas, suministros, un lugar donde quedarnos. Por supuesto. Cualquier amigo de Zadbar cuenta con mi amistad. Me alegrará ayudar en lo que pueda. Coge cuanto necesites. Dentro de lo razonable, por supuesto. Hasta la próxima. ¿De verdad viste un dragón? ¿Cómo era? ¿Tenía los colmillos grandes? Bueno... ¡Calla, niño! No molestes a tu primo. Estáis en vuestra casa. ¿De verdad has visto un dragón? Sí. Haz como si estuvieras en tu casa. Sigue el camino que va hacia el norte. Cuando llegues a la destilería a la izquierda, gira a la izquierda y el camino te llevará hasta las puertas de la ciudad. No queda lejos. Solíamos ir allí al mercado prácticamente cada mes, hasta que la ruta se volvió demasiado peligrosa por la guerra. Espero que la guerra no llegue hasta cauce boscoso. Ya tenemos bastantes problemas en este mundo como para que los capas de la tormenta nos causen más. Vale. Adiós, Sigrid. Adiós, Sigrid. Uy, uy, uy. Espérate que la lío. Lo que necesites. Porís, mires. Ah, bien. Muchas armas y armaduras requieren de cuero para correas, tinchas y ese tipo de cosas. A ver si puedo apagar un yelmo de piel. Aquí tienes el resto de los elementos necesarios. De acuerdo. Si. Me pedo un yelmo? Si. ¿Qué? ¿Estás buscando? Lo que necesitas es... ¿Tienes talento? Sigue practicando el oficio y en un futuro sobresaldrás en esto de la herrería. Lo haré, lo haré. Hazme caso que lo haré. Tal vez cuando estés forjando acero de la forja del cielo, te acuerdes. ¿Sí? ¡Gracias!